Hoy son las 6.35, en las últimas horas ha estado circulando un audio a través de WhatsApp que daba cuenta de la posibilidad de un paro de colectiveros. Nuestro compañero Marcos Matías se ha ido hasta la zona de Manchay porque allí era el punto de convocatoria y hay inusual presencia de personas, de gran cantidad de personas, pero además, según nos cuenta, de agentes policiales que están en el lugar. Cuéntanos Marcos. Sí, efectivamente, Pamela, Claudia, muy buenos días. Estamos en el ingreso de la zona de Manchay y hay bastante cantidad de personas que están esperando abordar los vehículos para llegar a sus puntos de trabajo y justamente lo estamos observando. Los buses de transporte público, tanto del corredor como de las otras líneas que circulan por esta zona, están repletos de personas, incluso están prácticamente reventando de público. Claro, y eso es porque hay menos... Este punto, les comento un poquito, que es el ingreso de la zona de Manchay. Generalmente, las personas se mueven aquí en colectivo, colectivos que van hacia la zona de Javier Prado, hacia la zona de La Marina, pero el día de hoy hay poca o nula presencia de colectiveros. También hay bastante presencia policial. Observamos patrulleros, policías antimotines que están en ambos lados de lo que es el acceso a la curva de Manchay. Ya en la zona de Manchay se ve exactamente un panorama similar al que están observando en este momento. Hay bastantes personas en los diferentes puntos, conocidos como Portada 1, Portada 2, que son, digamos, parte de la vía principal de Manchay y hay poca presencia de colectiveros. Se anunció incluso hechos de violencia en este audio que comentaba, Pamela, se refería de que cualquier vehículo que pasara, ya sea corredor, ya sea colectivero en sí, iba a ser vandalizado, iban a romper las lunas. Por tal motivo, la policía tomó sus precauciones y el día de hoy la zona luce bastante resguardada. La zona está completamente cubierta y justamente venga la policía antimotines, Pamela, Claudia. Ahora, este es el paradero de los corredores. Sí, y como se puede apreciar aquí, hay bastantes personas que están esperando sus vehículos. Vamos a ver, vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Normalmente espera, sí, para borrar su auto? No, de hecho que es menos, pero ahorita está increíble la cola. Le comentaron usted, de repente, este tema del paro, ¿sabía que iba a haber paro el día de hoy? Bueno, ayer había como que unas voladas, algo así, pero no nada concreto, pues, pero ahora veo que sí. Y la señora normalmente toma colectivo. Como lo comenta la señorita, aquí. Sí, no, ella se va en, usted utiliza siempre el corredor. Sí. ¿Y es normal la afluencia en el corredor? O sea, ¿pasa regularmente? ¿Hay guay menos el día de hoy? Hoy día hay menos, de hecho, que seguramente por los comentarios que van a destrozar los corredores. El concesionario está con miedo de salir. Sí, es lo que refieren en algunos casos, no hay poca presencia de corredores. Pero hay algo que también hay que mencionar. A los voceros de los corredores. Sí. Para que nos confirmen eso. Claro, la mayoría de las personas, como les comentaba Pamela, se movilizan en colectivos que van con dirección hacia la zona de la Marina, hacia la zona de Javier Prado, hacia la zona de Pershing, aviación. Entonces, al no haber presencia de colectiveros, las personas están utilizando el servicio del corredor y los servicios de los vehículos de transporte público regulares, que son los que van, pues, digamos, hay unas líneas que van hacia la zona de San Juan del Urigancho, van por la vía de evitamiento, hay otras que van hacia Javier Prado, hay otras que van por la avenida Canadá. Entonces, hay diferentes conexiones que nacen justamente aquí en la curva de Manchay. Incluso muchas de las empresas de transporte público tienen las sedes ubicadas en Manchay. Entonces, este es un punto principal para las personas que se desplazan, digamos, desde esta zona, desde este hacia el centro de la ciudad. Incluso hay tan pocos corredores, vemos ahí, hay un aparentemente, mira cómo se pelean a los espujones. El señor no está catando el paro. De a cinco, de seis. ¿Qué te puede decir? A ver, son... Entre cuatro, están tratando de ingresar al vehículo. ¿El señor te puede comentar algo de la paralización? ¿El chofer? Sí, mira, no pueden ni cerrar la puerta. Se van, están, pero... Y arriba ahí están justamente estos vehículos, estos amarillos que van hacia la zona de Puente Nuevo. Es así. Sí, caballero, muy buenos días también. Esperando, buenos días. A ver, justamente ahí, vamos a tratar de comenzar. Buenos días, señor. ¿Cuánto tiempo esperando el vehículo? Ya como media hora ya. ¿Comentaron algo sobre el tema de ir a ver paro el día de hoy? No, no, no. ¿Para dónde se dirige? A La Molina. ¿Y siempre hace esta ruta? ¿Cuánto tiempo se demora en ahorrar su vehículo? Siempre no se hace. Media hora, treinta minutos. Ahorita estoy esperando ya como treinta minutos. Treinta minutos. ¿Usted usa colectivo o utiliza, digamos... El corredor. El colectivo en ocasiones también migro, también utilizado. Ajá. ¿Qué tal le parece el servicio a los colectiveros? ¿Viaja tranquilo? ¿Paga lo justo? ¿Siente que es mejor? En ocasiones nada más viajo al colectivo. Pero mayormente en transporte público. ¿Y ahorita, por ejemplo, no pasa la línea que lo lleva ahí demasiada gente? No, no está pasando. No se ve por qué. ¿Cuál es la línea que él toma? No se preocupe. Sí, él va hacia la zona de La Molina. Entonces, hay varias líneas que van hacia la zona de La Molina. ¿Qué empresa toma él? Ahí hay otro taxi que va a ser colectivo. Dependiendo del punto, ¿no? Claro. ¿Y eso es habitual lo que tenemos en márgenes? Acá están justamente ahí negociando el tema. Marco, ¿así es el...? Sí, les escucho, les escucho. ¿El movimiento que estamos viendo a esta hora del día es el usual, es el de siempre? No, no, definitivamente no. Aquí, como les comento, la presencia de colectivos hace que la gente pues aborde sus vehículos y puedan avanzar hacia sus puntos de trabajo. Lo que estamos viendo el día de hoy es parte del paro, ¿no? El paro anunciado que se hizo a través de WhatsApp, a través de este audio, ¿no? Generalmente hay una gran cantidad de líneas que son como las que estamos observando ahí, que vienen de la zona de Manchay y van hacia Javier Prado, que esto, sumado a los colectivos, hace que esto sea pues un tránsito regular. Marco. Entonces, el día de hoy, vemos ahí, parece que no... No lo sabemos. Parece que no convenció al colectivo de hoy. Has conversado con tres o cuatro personas que no han dicho nada del paro. Entonces, lo que nos toca es comunicarnos con la gente de los corredores para saber si ellos han recibido alguna amenaza, ¿no? No sabemos si este audio es finalmente cierto o no, si la amenaza es real, ¿no? La gente está ahí y no te han dicho absolutamente nada, ¿no? Más que esto es así, que están intentando, ¿no? Encontrar una movilidad para poder llegar a sus destinos. Pero vayamos más allá. ¿Cómo ha estado el recorrido desde el punto en que tú has... De salida hasta tu llegada? ¿Qué encontraste en la zona? Por ejemplo, en toda la subida de Manchay y ya en la zona central, en la avenida principal y en los paraderos Portada 1, Portados, hay bastante gente que está igual. Así como lo ven acá, agrupada, esperando sus vehículos, están del mismo modo en toda la vía principal de Manchay. Incluso algunos se aventuran y bajan por toda la curva caminando. Bajan caminando, arriesgando un poco la vida, arriesgando un poco la integridad para poder llegar a este punto porque tienen la intención de que acá sí haya vehículos, ¿no? Bien, Marcos. Entonces, muy complicado el tema en este momento de la mañana para los usuarios del transporte público. Permanece en el lugar. Lo que parece ser es que como faltan colectivos y ante la amenaza algunas empresas han decidido reducir el número de buses en las calles, entre ellos el Corredor Rojo, pues hay mucha más gente a la expectativa de subirse a cualquier unidad. Y ahí podría producirse también algún tipo de irregularidad, ¿no? Porque hemos visto, vean, claro, ¿no? La gente va a ir atiborrada en los pocos carros que hayan o algunos taxis, algunas coasters también se van a animar a hacer colectivo cuando en realidad estos vehículos están prohibidos. Vamos a estar a la expectativa de ver si los corredores van a emitir algún tipo de comunicado. Yo estoy revisando sus redes sociales, hace dos días no han publicado nada. A ver si es que ellos han recibido alguna amenaza. Mira esta imagen, ¿no? Hay un contingente policial, ¿verdad? Del otro lado del paradero donde está Marcos Matías. Tal vez, Marcos, te puedas acercar a ellos. ¿No han recibido alguna orden respecto de esta posibilidad de si va a haber una movilización o no? A ver si en un segundo enlace podemos tener esa información contigo. Y si alguien de los corredores, dirigentes, nos están escuchando a esta hora del día, a ver si podemos comunicarnos también con ellos, ¿no? Gracias por la información. 6.44 de la mañana. Mañana juega.